Regresamos a Mira que te veo celebrando el Día de las Madres y vamos a una broma que usted y su mamá está esperando desde la semana pasada, el conejo Marredito. Y usted se preguntará, ¿cómo hicieron esa broma? Pues nos fuimos al taller de actuación Drama a Daniela Grossi, ella es nuestra cómplice. Y a los estudiantes le dijimos que había que llenar un papel, pero que la carpeta estaba en el salón de vestuario, en una mesa, una carpeta negra, y cuando ellos entraban, ahí se encontraban. ¡Jolcón es maldito ensangrentado! ¡No! 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 ¡Aaah! 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 ¡Mira que te veo!